¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! Aunque me mueva, me llame a Daniela Aunque me mueva, me llame a Manuela Si no lo quieres, me deja vivir Y aunque me llame, no lloraré Lo quiero conmigo, que es un cocioso A mí me mueva, me llame a Daniela Y aunque me mueva, me llame a Daniela Si Daniela no me quiere Lo que llamo con ella Aunque me mueva, me llame a Daniela Si Daniela no me quiere, me llame a Daniela Si Besides material, no me muere, me llame a Daniela Sí Daniela va a Daniela ¿Nara qué? Te suena, te suena Como si suenan las palmas cogrinábela Te hijo tryney Cebran Quiero enseñarles No me asusta porряд La piedra de la arena, la de la vallera, si la de la no me quiere Cuando el caso no suena, cuando salga, ¿viste? ¡Trabajo del chito! ¡Y te dice que! Si te boquita fuera, te pañonesa Si te boquita fuera, te pañonesa Yo me la pasaría, me sé que no hay sancho Yo me la pasaría, me sé que no hay sancho Yo me la pasaría, me sé que no hay sancho que, beza, que, beza Si te boquita fuera, te pañuelos Si te boquita fuera, te pañuelos Yo me la pasaría, me y me la pasaría Ke, beza, que, beza ¡Pues ayuno! ¡Pues ayuno! ¡Arriba tuyo! ¿Ves a qué pasa, pobre? ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Sáqueme, chico! ¡Sáqueme, chico! ¡Sáqueme, chico! ¡Sáqueme, chico! ¡Ale, seguimos!